Música En algún punto de la frontera sur de México aparece el tren. Algunos le dicen la bestia. Muchos intentan subir. No siempre es posible. Un último viajero. Juan. Por poco no lo alcanza. Música Es posible observar los rostros con hambre y miedo. Así que decide compartir su comida. Gracias. ¿Cómo se llaman? Yo soy Adela. Ella es Ana. Hola. ¿A dónde van? ¿Llevan mucho tiempo viajando? Yo voy al norte. Hace mucho tiempo que saliste de tu país. Ana, recuerda cómo salió de su país de origen. Tuve que salir hace poco. En mi país yo me dedicaba a estudiar. En mi escuela tenía una amiga, Diana. Era muy simpática. Siempre nos acompañábamos al salir de la escuela porque el lugar está lleno de pandillas. Éramos observadas. Mi vida era tranquila y pensé que siempre sería así, pero me equivocaba. Las cosas empezaron a cambiar. Un día, Diana ya no fue a la escuela. Entonces tenía que irme sola a casa. Otro día, en el camino, vi a un compañero de la escuela que estaba con las pandillas. Después supe que Diana había sido obligada a ser novia del jefe de la pandilla. Poco después, mi papá me explicó que debía yo salir inmediatamente del país. Así que salimos apresuradamente de casa. Fue muy rápido. Me llevó con un grupo de gente que iban para el norte esa misma noche. Me platicó que oyó a los vecinos decir que el jefe de los maras me quería también como su novia. Fue muy triste la despedida. Tuve que pasar sola el río para llegar a México. Caray, ¿entonces no puedes regresar a tu país? ¡Pobre de ti! Mi historia es muy parecida. Yo soy madre de familia. Mi vida era muy tranquila. Tengo un esposo y tres hijos. Él trabajaba en un taller y siempre lo despedía. La vida transcurría normal. Yo trabajaba en una fábrica. Con muchos empleados. Mi trabajo consistía en supervisar la entrada de todos. El trabajo era bastante fácil. No me di cuenta de que me habían estado observando los maras. Un día, aparentemente normal, iba al trabajo como todos los días, cuando de pronto me impidieron el paso a los maras. Querían que yo les ayudara. Por supuesto me negué, pero me amenazaron. Me sentía desesperada. Al día siguiente pasó algo terrible. Mi esposo había sido herido fuera de la casa. ¡Diego! Tuve que llevarlo de urgencia al hospital. Adela, quiero que te vayas del país. Tenemos que irnos todos, pero sobre todo tú tienes que irte. Pero, ¿y tú? Mi hermana me cuidará en lo que me recupero. Que los niños se queden con ella. Esa misma noche salí con mis hijos. Me despedí de ellos y partí. Ahora estoy aquí y no sé qué hacer. ¡Qué mal! Lo siento. ¿Y tú? Bueno, en mi país. Allá tenía a mi novio Miguel. Éramos felices, pero también agredidos todo el tiempo. Las autoridades del país no escuchaban nunca nuestros reclamos. La violencia se convertía en algo muy serio para los dos. Un día sucedió algo terrible. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora le voy a abrir! ¡Ahora! Estuve muy mal por mucho tiempo. Me quedé muy deprimido. Mi madre trató de consolarme. Ella me entendía. ¡Fuera! Me sugirió que buscara mejores oportunidades en otro lugar. Así que partí hacia el norte, rumbo a México. De Miguel ya no volví a saber nada. Así que aquí estoy. ¡Qué historia! ¡Qué lamentable! ¿Qué piensan hacer? A mí alguien me dio un folleto. Déjame verlo. No lo he leído. No lo he leído. Oye, esto está muy interesante. Habla sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Dice que, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a ser reconocida como refugiada. ¿Qué es refugiado? Ser reconocido como refugiado significa que recibes protección en otro país porque no puedes regresar al tuyo. Esto quiere decir que aquellas personas que no pueden regresar a su país por ser perseguidas por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, género, sus opiniones políticas, pueden solicitar la condición de refugiado. También se conceban como refugiadas a aquellas personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos, otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esto es importante. Nosotros somos personas que necesitamos la protección de México. También estoy viendo que podrían ser personas refugiadas quienes han sufrido violencia en el ámbito familiar, han sido víctimas de trata con fines de explotación, las víctimas de violencia sexual ejercida durante conflictos armados, las personas que por su orientación sexual están expuestas a ataques, discriminación generalizada o grave. Entonces, así como lo entiendo, entre las causas posibles se encuentra el hecho de que exista violencia generalizada en tu país y que tu vida corra peligro en caso de que regreses. 3. Que te encuentres perseguido por motivos religiosos, políticos, raciales, nacionalidad y opinión política. Si has sufrido violencia física en el ámbito familiar, sobre todo mujeres, niños y niñas. 4. Que te encuentres en México de manera forzada y que estés siendo explotado de alguna forma. 5. También si te encuentras en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 6. Si eres discriminado por tus preferencias sexuales. 7. Si perteneces a algún grupo étnico en específico. 8. También cuando el país de origen se encuentra convulsionado por la guerra. 9. Entonces, existen estos motivos por los cuales una persona puede ser reconocida como refugiada. Esto significa que tenemos posibilidad de ser protegidos por las autoridades. 9. El siguiente paso es contactar a la COMAR. 10. ¿Qué es la COMAR? 10. Es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la institución de gobierno encargada de ayudar a los refugiados. 11. Busquemos entonces a la COMAR y veamos qué pasa. 11. Ana, Adela y Juan han presentado su solicitud de refugiado y se encuentran esperando una respuesta de la COMAR. 11. Como ellos, cada día miles de personas cruzan fronteras en el mundo buscando un lugar seguro, lejos de la violencia e inseguridad. 11. Países como México ofrecen protección a estas personas a través del reconocimiento de la condición de refugiado. 12. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Gracias por ver el video